Un nido o algo por aquí, tío. Se ven un montón de... Vale, voy a hacer el rocket en lo que va llegando todo el mundo. Hacemos el roquecito primero y luego ya le damos al resto de cosas. Y luego ya vamos con el farmeo, con el shiny hunting. Con el buen shiny hunting. Un marip. Me gusta, marip. Me gusta, marip. Os reventamos al marip. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Judith. ¿Cómo estáis? Pomelo. Me gusta el nombre. Pomelo. A ver qué sale hoy. A ver qué sacamos más hoy. Realmente, porque hoy ya he sacado shines. Que de hecho los tengo que poner. Todo esto. Una, dos, tres. Vale. A ver. Tengo que poner... Bueno, todo esto fuera. Vale. Gif. Shiny. Claro. Es un cashforce soleado. No tengo el gif. No tengo el gif del cashforce soleado. Solo tengo el normal. Lástima. Lástima. No he sacado ningún shiny, pero ya tengo tres misioncitas. Está bien. De las misiones... Está bien. Las misiones también. Yo he sacado salvajes. La verdad. Pero las misiones... Las misiones molan. Hay que buscar ahí. Hay que darle caña. A ver. ¿Qué opinas sobre lo de Flayskin? No sabía que había pasado algo con Flayskin. Es que también como son de habla inglesa, muchas veces no me entero de nada. De las cosas que pasen, sean buenas o malas. No me suelo enterar. Aunque estoy bastante desconectado en general de todos. Vale. Voy a mirar purificados. Tengo de todos. Vale. Pues bueno. Eventos rotos salen muchos paras. Está increíble, gente. La idea es... Uy. No me esperaba esto. La idea es tirarnos modulitos a saco. Y la habilidad del Palkia y farmear. Porque de verdad, se farmea una locura. Se farmea una locura. La verdad que sí. He farmeado ahí bastante. Vale, quiero aprovechar y quiero pillarme ya otra vez el Gimme Goal para que no se me olvide, ¿vale? Lo que va llegando a todo el mundo. Fue de lo más terrible lo que le pasó. Le hackearon la cuenta de Pokémon GO. Dios, a mí me pasa eso y me muero. Pero es que ese tío es peor todavía porque ha ido a un millón de millones de sitios, ¿no? Le borraron Pokés. Hombre, ya. Me imagino que se le han hackeado. No ha sido para darle las gracias, ¿no? Habrá sido alguien... Buah, pues vaya pedazo de mala suerte tú, ¿eh? Le han transferido varios Tien Shundos. No le han transferido todo. Hasta había tenido suerte, ¿no? Si no lo han transferido... Si no lo han triturado todo... Todavía hasta habrá tenido suerte. Porque... Madre mía. Vaya, vaya Efe. Vaya Efe gorda, ¿eh? Vaya Efe gorda, ¿eh? Claro, es que... ¿Cómo te hackean el Pokémon GO? ¿Cómo lo haces para pararlo, sabes? Es algo que nunca me he planteado. Quien lo hizo tiene la cohete. Lo ha publicado. Buah. 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 Durísimo, ¿eh? Durísimo es poco, ¿eh? Me falta el caso normal. Judith, ¿has pillado todos los Shinies? Barbaridad, ¿no? Vale, vamos a... Vamos a hacer esto. Madre mía, tú. Vamos a hacer esto. David, ¿cómo estás? Perdón por llegar tarde. Tuve que ir al médico otra vez. Eh, acabo de empezar el directo. Acabo de empezar el directito. A ver qué tal se nos da. Eh, ¿por qué no me conecta? Ahora, vale. Ahora sí. Vale, voy a tirarme la caja de Gimme Goal ya para que no se me olvide. Venga, ahí está. Cofre de monedas. David, ¿tiras al GoFest de Madrid? Sí, iré el domingo. Iré el domingo. Voy a tirarme trocito estrella. Voy a tirarme otro trocito estrella. Voy a tirarme la habilidad del Palkia. Para una hora. Me voy a quedar sin caramelos de Palkia, ¿verdad? Eh, ¿por qué ha desaparecido un módulo? ¿Por qué acaba de desaparecer el módulo que había? ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta barbaridad? ¿A qué acaban de desaparecer los módulos? ¿Cuáles son los shinies? ¿Cast for? Todo cast for soleado. Vale, voy a reiniciar porque no se ve. O sea, literalmente no se ven las cosas. Y tiro yo módulos donde haga falta. Gracias por ponerme módulos. Ahora lo miro, por cierto. Puede ser... No sé qué es eso, Carlos. Pero él dice que es tema servidor de Niantic. Tema servidor de Niantic. ¿Y cómo le ha liado Niantic con su servidor para que le hackeen? Vale. Eh... ¿Qué más? Voy a tirar normales, ¿no? Que ya tenemos dos especiales. Tiramos normal por aquí. Primero podría aprovechar y farmear todo lo que hay. En lugar de estar tirando aquí cinco también de módulos. Y ahora tiro más. Ah, se metió el servidor de Niantic. Claro, yo no estoy metido en el servidor eso. Vale, ahora te entiendo, Juan. Ahora te entiendo. Buah. Qué... Buah. Estoy duro, eh. Durísimo, eh. Vale, vale. Ok, Carlos. Eh, durísimo. Durísimo, durísimo. Encima, bof. A mí, pues puede ser perfectamente, la verdad. Porque si no tienen su correo... No, no tiene sentido. Bueno. Hablando de cosas más alegres. Llevo tres shinies hoy, gente. Llevo tres shinies hoy. Hoy estoy on fire, la verdad. Eh, estamos con clima soleado. Así que deberían salir los cashfords de día. Una pena. Por otro lado, bien. Bien, porque sale con clima a favor. Pero bueno, es que todos los cashfords siempre salen con clima. Porque siempre sale el cashfords del clima. Y... Ya tengo el soleado. Me ha salido hoy shiny. Me ha salido... Hoy es el primer día de evento. Y me han salido ya... Eh... Tres cashfords shinies. Vale. Tres cashfords shinies. He pillado hoy. Y luego he intercambiado con Roleker el Palkia shiny. Y me ha salido castañita. 89. A él le ha salido 98 ataque 14. A Roleker le ha salido 98 ataque 14. Bueno, se ha intentado. Se ha intentado la amistad con suerte. No ha salido del todo bien. No ha salido del todo bien. ¿Qué te pongo, David, de módulo? El que quieras. El que quieras. El que quieras se agradece, tío. El que quieras se agradece mucho. Sinceramente. El que quieras, bienvenido será. Y gracias a los que ponéis modulitos y os venís a farmear. Si yo digo lo que me ha salido, alguien me borra de amigos. Ah, Judith. Judith, solo me tienes que guardar el nevado de momento. Lo voy a buscar. Pero es el único que me falta, el nevado. Porque ya tenía el lluvia, que creo que me lo diste tú. El normal ya lo tengo. El soleado me ha salido hoy. Solo me falta el nevadito. ¿Pasa coordenada? Sí, pasa coordenada. Así que es, Estefan. No hay problema. Para quien se quiera venir al farmeo. Vale, yo voy a ir pillando todo lo que hay. Por cierto, me habéis vuelto a poner todo módulos, ¿no? Sí, sí. Estefan ha puesto el módulito. Y por aquí, ¿quién había puesto los glaciales? Monstar. Grande Monstar, tío. Y aquí tengo el mío. Ahí estamos, entre todos. Entre todos, farmeo. Goz. Con doble de polvo estelar. A veces salen paras. Que yo he pillado bastantes paras salvajes, ¿eh? Hay que decir. Y amauras. He pillado muchas amauras salvajes. También hay que decir. A ver si salen ahora en el directo. Que sería lo ideal. ¿Vale? Que en el directo salgan amauras, salgan paras, que me he tirado otro estrella. Muy bien. Hiciste el desafío de colección. He hecho uno sin querer. Me ha salido que he hecho uno. Y creo que me queda otro por hacer. Ahora lo miramos, si queréis. Que de hecho creo que también tengo una misión especial avanzada, creo. También hay que chequear. También hay que mirar. Vale, ¿qué más, tío? Hay un montón de cosas, ¿eh? Voy a pillar los cacneas, que al final están con clima a favor. Al final están con clima. Me quedé sin el tapu. Yo no saqué otro tapu. Así que un tapu no te puedo dar. Tapu, por desgracia, no he sacado más. Ojalá, pero no. Ojalá, pero no. Eh, cacnea. Pillémoslos. Gente, ¿cómo vais en el evento vosotros? ¿Cuántos shinies habéis sacado ya el primer día? Primer día de evento que habéis sacado. ¿El cofre funciona sin moverse? No, no funciona. Pero me lo he querido tirar porque... Al final... Si no, no me lo tiro. Porque en la calle se me olvida. A ver si mañana, que mañana saldré a jugar si me lo tiro en la calle. Y con la pulsera voy pillando. Recién empezando. Claro, aquí... Claro, tú recién empiezas a farmear. A rezar para el Resgeist ahora. Mira, Resgeist. No sé si me puede sobrar alguno. Creo que no, pero... Mira, pues sí que ha salido un Gimme Goal. ¡Ah! Desaparecido el Gimme Goal. Había uno. Había uno. Yo lo he visto. Había uno. Yo lo he visto. Por cierto, ¿alguien ha visto... Una figura más que hay ahora? A ver si la reconocéis desde lejos. Es de las más grandes que tengo junto con Jimbe ahora. A mí no sé por qué me se lo he soleado hace tres días. Hostia, bastante random. Porque ahora están aumentados el ratio ahora de que te salga el Cash for Shiny. Entonces, que salga ahora es más o menos lógico. Hace tres días era más raro. ¡Barba Negra! ¡Qué buena vista tiene Joan, eh! ¡Buena vista, eh! Sí, sí. Barba Negra. Hoy ha llegado Barba Negra. Está bastante guapo, la verdad. Está bastante guapo. Lo he puesto ahí en la zona de Shibukais. Por distinguirlo de alguna manera. Vale. Y ahí está. A ver. ¿Lo veis ahí en la esquinita? Al Barba Negra. Al lado de Jimbe. Si veis a Jimbe. Está Jimbe, está Hancock. Y he puesto ahí en medio al Barba Negra. Al Barba Negrita. El Cash for Nieve sale salvaje. Sí. Si el clima es de nieve. O niebla. Creo que con niebla deben salir. Eh... Sí, si el clima lo permite. O sea, si el clima es para el de lluvia, pues sale lluvioso. Que es soleado, sale el Cash for soleado. Que es nublado, sale el Cash for normal. Si es nieve, pues te sale el nevado. El problema es que el clima de nieve está chungo, la verdad. O sea, está chungo, la verdad. Está chungo, está chungo, está chungo. ¡Ojo, Amaura! Si pillo hoy un Shiny de Amaura, lo reviento en el día de hoy, eh. O sea, lo reviento como hoy pillo en Amaura y Shiny, lo digo. Yo diciendo nombres de animes, estoy perdido. No pasa nada. Hay un bug de los Cash for. ¿Cómo que hay un bug? ¿Sigue habiendo un bug para conseguir otras formas o qué? No entiendo. Bueno, mejor no uséis bug y luego panían, eh. Cuidado. Cuidadito. ¿Te estás mirando el anime o el manga, David? El anime. Estoy al día, al día con el anime. Con el manga, no. ¿Qué posibilidad hay de Shiny de Cash for? Pues mira, me ha dicho Rolaker hoy que lo ha visto y decían que era uno de cada 280 o así. O de cada 200 y algo. En lugar de cada 400, que es normalmente, pues de cada 200 y pico. Pues lo han bajado casi a la mitad. No llega a la mitad, pero casi a la mitad la probabilidad de Shiny. Casi por dos, podríamos decir. La probabilidad de Shiny de los Cash for. Cuatro Shiny soleados, la suerte del directo. Yo también, yo es que también he pillado muchos soleados, eh. Y a Rolaker también le ha salido, que hemos salido a farmear juntos. O sea que ha salido fácil, salvaje. Ya os digo, yo creo que el problema está en sacar el lluvioso o el nevado si no tienes ese clima. Si tienes el clima, tocho. De cada 132, dice Fonsi. ¿Cada 132? Hostia, pues lo han mejorado entonces, eh. 132 está regalado, eh. Por cierto, hablando del nevado. Creo que tengo aquí una misión. 3, 2, 1. ¿Te imaginas que sale? Ay, casi, 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 casi. ¿Te imaginas que sale? David, ya me... Ya escribí lo mismo dos veces. El Cash for Nieves sale con clima nublado. ¿Sale con clima nublado? Nublado no niebla, nublado. Pues ahora mismo debería... Pues aquí yo tengo nublado. Pasa que no sé por qué pone soleado. Pero si miras el cielo, está nublado, tío. Hostia, pues ojalá salga nublado, eh. Yo tengo clima nublado y no. Ah, ya decía yo, sale con niebla. Yo creo que hay que decir niebla. Con niebla, sí. Con niebla, sí. El Optile Shine y la suerte del directo. Me alegro, bien. Si hay clima de lluvia y luego cambia, saldrán tanto el Cash for Normal como el Lluvia. Y así igual con los demás. Pero eso no es un bug. Eso es... Eso es lo normal. Eh, vale, ¿qué más? ¿Otro Amaura? Va, Amaura, por favor. Amaura, por favor. Amaura, yo te quiero. Por favor, Amaura. No, solo sale con el de niebla. ¿Cómo que solo sale? ¿Con el de nieve no sale? Si está nevando. Soy de Guatemala aquí. Nunca ha nevado. Llevo tres Shinies de nieve. Pero tienes niebla. Andy, niebla, niebla. Niebla. ¿Por qué quieres a la Amaura y Shiny? Pues porque no lo tengo. ¿Por qué va a ser? Porque no lo tengo. Porque quiero todos. ¿En esa misión de captura van a salir todos los Cash for? Sí. Te puede salir cualquier Cash for. De la B, capturar 10 Pokémon con Clima a favor. 10 Pokémon con Clima a favor. Y te puede salir cualquier Cash for. Al igual que de capturar 5 Pokémon con Clima. Que a mí me interesa a Amaura. Y también hay otras cosas. No recuerdo qué cosas había. Pero sé que había más cosas. Confío. Confirmo la suerte del directo. Le obtí la Shiny. O sea, en este de aquí de casita te ha salido. En este de aquí. Goz, ¿no? Me lo han dicho, Juan. Me lo han dicho. No lo sabía. Me lo han dicho. Bastante F para él. Bueno, son ese tipo de cosas que probablemente pasan. Y no nos acabamos de enterar. Porque a lo mejor le pasa a gente que no es tan pública. Como es Flaze, ¿no? Entonces, claro. Que le pasa a Flaze. Pues sí que se hace bastante piralo. Bastante duro, la verdad. O sea, me pasa a mí. Me da un patatús. Me pasa a mí. Me da un patatús, la verdad. No tengo clima de niebla. Tengo clima nublado. Tienes clima nublado y te está saliendo el de nieve. ¿Será que te ha salido...? ¿Será que antes tenías el clima niebla? ¿Antes? ¿O nieve? ¿Antes? ¿Hace una hora? ¿Será por eso? Es que en teoría con nublado no sale, ¿eh? Con nublado no debería salir, ¿eh? Que por cierto, a mí el clima este, tío... No sé por qué tengo este clima yo. No hay ningún tipo de sentido este clima, pero bueno. ¿Me acabas de invocar el Shiny de Amaura? No es broma. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No puede ser. ¿Por qué a mí no me sale? Le sale a todo el mundo. ¡Cathor! Me va a salir otro, ya verás. El cuarto Shiny del día. ¿Que si te vayas siete años de tu vida en un rato? Claro, claro, claro. Es que es muy duro. Es que es muy duro. Muy, muy, muy duro. Y encima los Pokémon que tiene él, que son Pokémon con lo del fondo, de todas las ciudades a las que ha sido... Son muchos recuerdos, ¿sabes? Yo que tengo la etiqueta de recuerdos, son Pokémon que me dan igual en cuanto a Pokémon competitivos. Pero, tío, me borra según estas cosas, tío, y son recuerdos de los seguidores, ¿sabes? Que tengo. El día que me prometí con Melo, que nos salió a mixta con suerte y nos pasamos a Prometidito. Entonces, ¿sabes? Al final son recuerdos que están ahí y molan. ¡Molan! ¡Magnemite! ¡Magnemite! ¿Qué pasa? ¿Se los han borrado? Sí, le han hackeado y le han borrado Pokés. Y, bueno, ahí está la cosa. Además, son cosas que... Claro, el Pokémon GO no tiene... no tiene marcha atrás. Si tú eras un Pokémon, no creo que se pueda tirar para atrás. O sea, es claro que... Es jodido de narices. ¡Venga, va! Gente, dejaré un pedazo de like al directo aquí haciendo Shiny Hunting con doble de polvo estelar, con el... con el... con la habilidad del pal que apuesta, todo modulitos que tenemos aquí. Vamos, un farmeo espectacular. ¿Hay un vídeo de los Pokémon recuerdos? No. No, la verdad es que no. También es verdad que es algo que estoy haciendo desde el último año. O sea, es una pena que no lleve haciendo los siete años. Y hay algunos que debería añadirles también lo del recuerdos. Hay algunos más que debería meter ahí. Probablemente en la cesta. Bueno, tengo dos etiquetas de recuerdos. Una es de recuerdos de personas, por lo que debíamos decir. La de personas con la que he coincidido en persona, he intercambiado en persona y todo eso. Y luego hay otra que son records que son de... de directos del canal en los que hemos llegado a muchos likes, a muchos miembros del canal, en plan, a momentos épicos en ese sentido del canal. Y tengo dos etiquetas. Una de momentos de directos y otra de, pues, de intercambios con la gente. Sí, tengo un Pokémon del... Claro, tengo un Pokémon también de cuando nació Mark. Que no sé si le tengo puesto la etiqueta. Creo que no le tengo puesto la etiqueta, por ejemplo, al... al... al Slakoth. No sé, al nombre. Sí, el Slakoth me falta. El primer Dragonite de todos de Enzalou, el level 1 salvaje. Sí, hay cositas chulas. Me han molado separas, separas, Goff. Creo que hay un Gimme Goal que no se está viendo. Creo que hay un Gimme Goal en mis pies y no lo puedo ver, creo. Estoy seguro. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Es que es tan pequeñito. Es tan pequeñito. Uh-uh-uh-uh-uh. Es muy pequeñito, tío. Pues mira, me ha salido más de uno ya. Me ha salido como tres. ¿Qué es eso? Gimme Goal ¿Qué más? Otro leoctil. Oye, no paro de farmear, qué locura. No he parado de farmear ni un segundo. O sea, es una auténtica barbaridad. Gente, mañana viernes, no sé cuándo voy a hacer directo, mañana lo haré más tarde, muy probablemente. Vale. Mañana haré directo más tarde, si puedo hacer directo, que espero que sí, de farmeo otra vez, que es lo que me apetece más, la verdad, volver a farmear, porque es que hay que aprovechar este evento. Y el domingo, hay domingo, y el sábado, acordaros que hay Community Day. El sábado estaremos aquí haciendo directo de tres horas de Community Day. Va a estar Goz, porque tenemos el ratio aumentado y tenemos una parada más ahora, gracias al ratio aumentado. Así que, a ver qué tal el Community. Puede estar muy, muy bien. Esta vez el Community, eh. Lo jugaré en casa, en directo con vosotros. De verdad, necesito, es que necesito, necesito el clima de niebla, Quiero clima o de nieve, tío. Es que, es que el nevado tiene que ser gratis con el clima, eh. O sea, llevo cuatro Shinies hoy. Llevo cuatro Shinies del soleado jugando dos horas con el clima soleado. Sale muy rápido, tío. También supongo que habré tenido suerte, pero de verdad, llevo muchos Shinies hoy del Casford, ya. O sea, es una locura. En el nublado no hay nieve, ya lo sé, Fonsi, ya lo sé, ya se habrá equivocado la otra persona o no se habrá dado cuenta que ha cambiado el clima o algo. Suerte con los Shinies, David. Es que llevo cuatro ya hoy. Es que voy, voy sobrado. Que me faltas uno del otro clima. Uno del otro clima. Bienvenido al Team Petit. David Casas. 57 meses. Pero qué es esta barbaridad. David Tocayo, soy compi. Ole, siempre se me olvida, siempre lo recuerdo, te recuerdo como compi y me acuerdo que eres de Andalucía y esas cosas, pero siempre se me olvida el que te amas David como yo. Espero que seáis también por allí. Voy a ir a Madrid. Vas a ir a Madrid. A ver si conseguimos como el safari de Sevilla. Voy el domingo. Domingo por la mañana. Tal vez estoy por Madrid también el sábado por la tarde. La idea es intentar ir el sábado, pasa que por temas de trabajo de aquí a junio no sé qué trabajo tendré y a lo mejor me toca trabajar sábado. Domingo no debería tener de trabajar porque ningún trabajo que he tirado había horario de domingos. Así que domingo he pillado la entrada y voy el domingo. Domingo por la mañana estaré en el parque. Ahí me encontraréis. Y si estáis vosotros el domingo, aunque juguéis el sábado por veniros al parque si me queréis ver. Vale. ¡David! Si nos vemos en persona te llevarás un gran regalo. Solo para algunos especiales como tú. Vale. Y así me ahorro así me ahorro envíos. Así me ahorro envíos. La verdad estaría bien. Yo voy el sábado, David. Pues ya os digo, si queréis venir el domingo aunque vosotros os toca jugar el sábado para verme yo os iré avisando igualmente de dónde estoy. Si estoy en el parque, si estoy cerca del parque. Os iré avisando por el Discord. ¿Vale? Si es por trabajo no hay problema. Ojalá todo sea eso. Sí, sí. Ojalá todo sea eso. La verdad. Ojalá deciros, gente, el sábado no voy. Curro. Nos vemos solo el domingo. Estaría genial, la verdad. Estaría genial, realmente. Yo también iré el domingo y también quiero regalo. Grande, Javi Uso. Traeré dos tipos de regalos. No preocupéis. Bueno, creo que puedo. Tengo que mirar las cartas. A ver si puedo volver a llevar cartitas. Como la última vez. Bueno, en Sevilla llevé... Llevé las chapas. Pero chapas no van a haber. Os lo digo ahora. Pero cartas yo creo que sí que puedo llevar cartas. ¿Se puede regalar el pack de Ray Day Primigenio? Imagino, ¿no? Imagino. A ver. Bueno, todavía no está. ¿No se puede comprar solo por la web? No está aquí, ¿no? Oye, hay algún pack bueno. De remotos me refiero. No, no. De momento no lo veo aquí. Pero yo recuerdo... En la web sí que está. A lo mejor hasta el día antes o así. Yo te suelto en conseguir una chapa. Sí, porque solo en Sevilla llevé chapas. Nunca más. Y se acabaron. O sea, no tengo más chapas. De hecho, es que no tengo más chapas, literal. No me guardé de más. Solo tengo una de cada mías. Que son las mismas que tenéis vosotros. Que las tengo ahí. Ahí, al lado del Pikachu este. No sé si se ve con el zoom. Aquí, ¿veis? Las cuatro chapas. Roja, azul, oscurita y moradita. Estas son las cuatro chapas que regalé. Ah, no. También hay una amarilla, se supone. ¿No había una amarilla? ¿Me faltó una amarilla? No había una amarilla por aquí. Bueno, tengo esas cuatro. No sé si había... Alguien tiene una chapa amarilla. Y no la tengo yo. Esas son las chapitas. Con el logo del canal. Y de cuatro colores. David, ¿tú crees que hay cuentas más favorecidas que otras? Mi cuenta principal es muy difícil que me salgan shinies y 100 de incursión. Y mi cuenta secundaria es mucho más fácil. Pues, se supone que no. Pero yo creo que sí. Yo veo gente que en eventos siempre sistemáticamente saca más shinies que yo. Y hay gente que yo siempre saco más shinies que ellos. Entonces, es como... Es como, no sé... O sea, sí que... Sí que lo veo un poco. ¿Es como un itinería de cast for soleado o qué? Parece. Parece, Javier. Parece, parece. Lo parece, la verdad. Lo parece bastante. David, si pongo un módulo de hielo ¿me puede salir castos de nieve? No. Solo te sale del clima. No te sale de... No tiene nada que ver el modulito. Sale el del clima. O al menos... Bueno, de hecho, aquí hay dos módulos glaciales y han salido... Y no ha salido ningún cast for the nieve. O sea... Más que comprobado. Luego están los que tienen un imán para los shinies. Claro, claro. Eso te digo yo. Sí, sí. Hay mucho... Hay mucho suertudo y suertuda. Hay mucho suertudo y suertuda. Debería. Molaría, la verdad. Ganarían una pasta en módulo los de Niantic. Porque yo me echaría glacial todo el rato. Me compraría glaciales. Eso es algo. Pero como no es... De hecho, ya habéis visto. Acaba de salirme un soleado del glacial. O sea... Ah, no. Ha salido un Eevee. En el caso lo haría salvaje. ¿Con clima ventoso cuál sale? Con clima ventoso imagino que el normal. Porque al final los... Los de... Tipos. Los de tipo. El soleado, lluvioso y el de nieve son los que salen cuando hay su clima. Los demás salen normal. Para, para, pam. ¿Dabie, cómo estás? Pues bien. La verdad es que hoy ha sido un... Un... Un subidón de muchas cosas. Hoy han pasado muchas cosas. Me han llamado de muchos sitios y hemos tenido mucha información de muchas cosas. Y... Y bueno, a ver. Mañana también va a ser un día súper mega ajetreado. Para bien. La verdad yo creo. Entonces... Bien, bien. Últimamente. Últimamente los días no paran. Los días no paran. Y gente, disfruten. Disfruten de esta semana. En el canal. Aquí conmigo. Disfruten de esta semana. Solo puedo decir eso. Disfruten de esta semana. Disfrutemos de esta semana. Más no puedo decir. ¿Cómo anda Mark y Melo? Mark hoy ha venido súper mega cansado. Hoy ha venido con cara... Bueno, con cara. Con... Con carácter de... Derribar edificios. Porque está súper cansado. Está súper cansado el pobre, la verdad. O sea... Ha venido hoy destrozado, ¿no? No sé... No sé si es que se ha cansado mucho en el cole o qué, pero ha venido el pobre. Súper cansado. Y Melo muy bien. Hoy tenía un... Algo chulo barra trabajo que hacer en clase en la universidad y le ha ido muy bien. Está muy contenta. David el curreador le diremos. Bueno, bueno. Poco a poco, gente. Poco a poco. Serás árbitro de la Kings. Estaría guapo. Bueno, no sé si me gustaría ser árbitro de la Kings. Hay tantas cosas, tío. Ya hay suficientes cosas en un partido normal. Imagínate el de la Kings que también tienes que estar atento a las otras 50.000 millones de cosas, tío. O sea, lo de la Kings es una locura. Es una locura enorme. Es una locura enorme, tío. Están locos, tío. ¡Otro Gimme Goal! No paran de salirme. Gimme, gimme. Oye, pues al final no es ni tan mal haberme tirado la caja de Gimme Goal. Te vamos a extrañar, David. Bueno, a ver. Seguiremos apareciendo, ¿no? Seguiremos apareciendo de vez en cuando, espero. Espero yo. Pero sí, el nivel bajará mucho, mucho, mucho. Sobre todo pronto habrá una época que bajará drástica, drásticamente. Y luego ya volveremos. Eh, sí, he visto lo de Flays. Gente, le hemos comentado al principio del directo. Bueno, hemos comentado que es una F muy grande. Nomás lo puedo comentar. Y si es culpa de Nianzi, pues es bastante tocho, la verdad. ¿Otro Casfor? Es que me va a salir otro. Es que me va a salir el quinto Shiny de Casfor. ¿Alguien quiere un soleado? Lo regalo, por favor. Cojan mis Casfor Shinies soleados que me sobran. Me sobran. O sea, es muy bestia, tío. ¿Está fácil la probabilidad de Casfor? Sí. Lo que pasa es que, claro, salvaje sale dependiendo del clima. Entonces, algunos son difíciles de sacar salvajes. A ver si me sale de misión. A ver si nos sale Lucky antes de Madrid. Estaría bien. En Madrid tengo al menos un par, creo. Uy, voy a pillar. Te iba a abrir regalo. Voy a dejarme pillar el par primero. Tengo un par de amistades al menos, creo, por gastar. Mínimo dos y no sé si tres. ¿Alguno quién me lo ha dicho ya? Y hay bastantes, la verdad. Muchas gracias, Mirror. Muchas, muchas gracias, tío. Mira, Sonoroman. Yo solo lo he visto una vez que fue en Sevilla y me cayó muy, muy bien, la verdad. Lo único que te puedo decir porque es lo único que... Me cayó muy, muy bien. Te abrí yo hoy. Ya seguís para mañana. Ah, vale, perfecto. Pero sí, te envío para mañana. He estado abriendo regalos últimamente. No sé si te habrá coincido. Pero llevo unos días que estoy abriendo más regalos de los... y a ver si así este envío regalo para mañana. Molaría que saliera amistad. La que no sé si va es Marta. Marta, no estás escuchando el directo por casualidad, ¿no? No lo creo, ¿no? Marta hace un montón. La iba a ver en Barcelona y al final no pudo venir. Y me molaría también coincidir con Marta. Yo tengo cashflow para dar y vender. Normal, si me sobran a mí, tú que eres una suertuda, tendrás un millón. Abre a mí también, David. Vale, Javiuso, ahora te abro. Oye, de verdad, no se va a pillar el optile que necesito polvetes. Oye, y te iba a abrir buscando un Pokémon, ¿sabes? Grande yo, ¿eh? Grande yo, la verdad. Javiuso, llevas más de un año en la morada, ¿no? Si no, te tengo puesto apodo. Llevabas más de un año en la morada, ¿verdad? Te pongo Master Ball. ¡Oh! Y se acaban los módulos. ¡No! Ya ha pasado media hora. Ya ha pasado media hora. ¿Cómo ha pasado de rápido? Me encantan tus vídeos. Muchas gracias, Luis. Aunque últimamente ya no subo vídeos, pero bueno. Al menos hago directos, gente. Podéis ver los directos resubidos que se quedan como vídeos. Son vídeos de una hora. Son vídeos de una hora, está bien, ¿no? Contenido de una hora. Lo bueno es que como hago poco directo, estamos todo el rato animados y haciendo cosas. Pim, 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 ¿no? Es como que no me callo durante una hora. Estamos aquí charlando todo el rato. Estamos haciendo Shiny Hunting del bueno, pero... ¡Uy! Este me viene bien para exhibiciones. Exhibiciones. Acordaros que hay exhibiciones que se acaban mañana. Solo me falta el de nieve. Que estás como yo, Xavi. Me falta el de nieve. Me falta... El nevallito. Mira, encima nuevo récord. Encima nuevo récord. XXL. Goz. Vale, pues habrá que volver a tirar módulos, ¿no? Que la me dio. ¿Tienes a Maura? No, no tengo a Maura. Es el que más busco en este evento junto con ahora Casual de nieve, que es el que me falta. Casual de nieve a Maura. Ya está. No me falta nada más. Entonces, mañana saldré a hacer exhibiciones y a buscar a Mauras. Y a buscar a Mauras. A ver qué sale. ¿Hasta cuánto dura el evento? Hasta el lunes. Quiero recordar. Lo podemos mirar que se sale en... Si quieres saber siempre cuánto dura un evento, te metes aquí en misiones, bajas y aquí te sale cuatro días, una hora. Cuatro días, una hora le queda al evento de la semana meteorológica. Acabo de ver que tengo una misión. ¿De qué es? De Driflu. Oh, my goodness. Tres instantáneas de bichos. Usa cinco frambus. Vale. ¿Alguna misión más? A ver. Cinco atmosféricos. Cinco atmosféricos. Vale. Está bien. Acabas de poner un módulo. ¿Había un magnético? No, lo había puesto allá. No, Estefano. David, te puse glacial. Gracias, Estefano. Ahora tiro yo alguno también. A ver si pillo el dorado en un par de días. Que debería tener pronto otro doradito. Qué grande, Estef. Vale, pues voy a tirar yo el que queda, ¿no? Tiro yo un magnético para no gastar. Tiro otro magnético para no gastar. Y se me ha acabado ya el de esto, ¿no? Podemos tirar Inciensito ahora. Lo malo de los especiales es que sale también Pokémon randoms que no queremos, pero bueno. Al final hay que... Hay que ahorrar y hay que aprovechar los magnéticos y esas cosas que te regalan las exhibiciones. Hablas valenciano. Bueno, hablo catalán. Parro catalás y balls. Que al final, valenciano... Vale. Al final... No voy a decir que se me enfaden los valencianos. A ver. ¿Qué tal el evento, David? Pues me está gustando más de lo que me esperaba. O sea, es de los pocos eventos que... lo que me espero es superado. A la práctica, digo, wow. Wow, muy bien, ¿no? Sí que es cierto que... porque es el primer día. A lo mejor mañana ya me ha aburrido. Porque, claro, hoy he pillado cuatro Shinies de Cashford ha molado. Pero si sigo pillando cuatro Shinies de Cashford soleado cada día, al final me voy a aburrir de pillar Shinies del mismo Cashford. Sabes lo que quiero decir. Pero si me sale la maura... Pues oye, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Cuántos años jugando Pokémon? Pokémon GO desde que salió. Pokémon en general, 20 años ya. Pokémon en general, 20 años ya. Fácilmente. Desde los 10, 11 años. Oye, y el farmeo de polvo estelar también se nota, ¿eh? O sea, que haya doble de polvo estelar se nota. Que haya doble de polvetes se nota. Eh, Stefan, por cierto, si quieres pasar otra vez courts por si alguien quiere venir aquí a farmear y añadir algún modulito para farmear entre todos, sois bienvenidos, gente. No, ya... Mi mentalidad en este juego ha cambiado mucho ya. Yo voy a seguir jugando a mi manera, pero de cara a los demás ya. Problema el mínimo, vaya. ¿Has visto algún nido de Audino? No. No, no he visto ninguno. No he visto ningún nido de Audino. He visto nido de Duclet. Duclet, ¿para qué quiero yo Duclet? He visto nido de Spritz, que creo que es el que tengo aquí delante. Pero Audino ninguno, tío. Audino ninguno, eh. O sea, loquísimo, eh. Siendo cuatro días el evento, los que tendrían que haber hecho es que saliera cada día uno distinto. Ya, pero estaría un pelín roto tal vez, ¿no? El que saliera... Pero sí, habría estado bien. Así cada día habría tenido un poco de chup chup, ¿no? Cada día habría tenido un chup chup interesante. Y tenemos a Moura. Ay, no va a salir esta cosa. Vale, ya ha pasado Estefan, ¿vale? Las coordenadas por si queréis venir a farmear, gente. Aprovechar los módulos. Mejor que los aproveche mucha gente a que los tiremos y solo juegue yo con los módulos. ¿Qué es eso de un nido? Un nido es un sitio que tiene que ser un parque, ¿vale? Por ejemplo, esta zona de aquí ves que hay un verde más oscuro, ¿vale? Es un parque. En los parques hay un Pokémon diferente en cada parque que sale mucho. En eventos se nota menos, pero también se nota, ¿vale? Entonces, puede salir cualquier Pokémon casi menos los pseudo legendarios. Y hoy, evidentemente legendarios que no salen salvajes. Pero, por ejemplo, hay nido, pues lo que he dicho, yo he visto un nido de Ducklet. Pues un parque solo al rato salen Ducklets, un montón de Ducklets. Pero ahora, desde la última, desde la última temporada, desde este mes, existe el nido de Audino, cosa que no existía antes. Y claro, Audino te da, no sé si eran 2000 de polvo estelar cada Audino, con trozos estrella 3000, ahora hay doble de polvo estelar, 6000. Holy shit. Había nido de Audino en la plaza Pedrol y Ríos de Reos, pero ya ha rotado. Ostras, Eloy, eso es lo primero que tienes que decir cuando vienes al directo, cabrón. Eso es lo primero que me tienes que comunicar. A ver, igualmente ese parque es pequeño, ¿no? Quiero recordar. Creo que me lo dijiste. No, no me lo dijiste, yo no recuerdo un nido de Audino. O sea, a ver si sale otro por Tarragona o por Reos, tío. Basta, es que salga, fíjese, en Cambrils, tío, es que salga uno, por favor. Cada Audino equivale a 21 Pokémon. Claro, claro, es que es una locura, tío, es que es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Y eso sin contar que ahora hay doble de polvos, si encuentras doble de polvos equivale a 42 Pokémon. Es como, bueno. Guillermo ha puesto un modulito. Grande Guillermo, ¿no? Grande Guillermo ha contribuido. Pues venga, voy a contribuir yo también. Me tiro otro normal o tiro un lluvioso, un lluvioso. Un lluvioso, venga. Un lluvioso Goz. Tengo puesto del Palkia, ¿no? Sí. Vale, gente, solo queda uno, que lo ponga otro. Entre todos, entre todos, Electrike, me gusta Electrike. Me gusta Electrike. Swagron subió vídeo farmeando 8 horas a Audinos y farmeó más de un millón de polvos. Y eso que no salían muchos. Buah, es que farmear a Audinos, tío. Farmear a Audinos, tío. Buah. 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 Tiene que ser una locura poder farmear a Audinos. Para pillar 3 Audinos seguidos, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Enhorabuena, Fabián, por el Arvesta. A mí me costó un poco el Arvesta también, la verdad. A mí me costó un poquito. Mirar el Paras, ¿eh? 2.250 de polvos telar. Y por cierto, han salido muy pocos Paras, ¿eh? No podrían salir más. Han salido poquitos Paras, ¿eh? Wilmer, deja de spamear tu código, ponlo en el Discord y que la gente te agregue, pero no me lo spames en el chat. Por favor. En el chat, háblame de tu vida, si quieres, pero no me spames un código que sea muy aburrido. Y me salió RegiAceShiny a la primera. ¿Ya está RegiAce? Claro, desde hoy, ¿no? Claro, desde hoy. Yo he hecho Raid de trampa. No ha salido Shiny. Tenía un trampa en casa, he aprovechado y... No salió. No salió el trampa, la verdad. Se intentó, pero no. Se intentó, pero no. Yo doy. ¿Ojito a Maura? Es que como saqué una Maura, yo ya me puedo ir de este evento, prácticamente. ¿Has instalado algún Shiny hoy, David? Cuatro. En el directo, uno. En el directo, uno. Y en la calle, otros tres. Llevo cuatro Shinies de esta cosa. Todos, Caso Soleado. Todos. Sin excepción. Los cuatro. Quiero una Maura, por favor. Gente, dejar un like para que me salga una Maura. Dejen un like y me salga una Maura, por favor. Yo al lado de mi casa tengo un hilo de audino. ¿Dónde vives, Camilo? Infórmanos. No digas la calle, pero... ¿Cómo se llama el parque? Vayamos a farmar. Que es que algún día lleguen las chapas, David. Ojalá, César. Y espero que sí. Pero, bueno. Esperemos. ¡Uy! Hay misiones de paras. No es mala misión, tampoco. ¿Dónde está el Mega Tiranitar? Pues, en las raids. Las Mega Incursiones están el Tiranitar. De hecho, hay de hecho uno también. Mira, ahí tienes dos Mega Tiranitar. Y pillas las coordenadas, las que ha pasado Estefan. Puedes venir y hacerte un Mega Tiranitar. Y te vienes y te pones un módulo. Y farmeas con nosotros. David, recién salido del doctor. ¿Qué tal ha ido, Jorge? ¿Mejor o quién? La suerte del directo. Mis infinitos legendarios con 14 de ataque lo esperan con ansia las chapas. Yo es que tengo una de 98 también. No tiene sentido. ¡Ah! Que también tengo una en casa de Mega Raid. Podemos hacer un Mega Tiranitar. Nah, no quiero que lo haga. Ya he gastado... Bueno, si tengo pase gratis, lo hacemos. No sé si me queda un pase gratis o no hoy. No sé si me queda uno. Si me sale una Maura, te la intercambio, David. ¿De dónde vives, Michael? Porque vernos para pasarlo. Ah, me va a salir uno. Yo confío, eh. Confío en que me sale uno, eh. Me tiene que salir una Maura. Por favor. Por favor, una Maura. No sepas. Para. El sábado Community Day. El domingo Raid Day. Se viene. El domingo tengo partido, pero lo tengo antes. Así que, bien, me da tiempo hacer el partidito y hacer el Raid Day, gente. Podremos hacer Raid Day sin problemas. Drip Floom. Oye, no he parado de farmear en ningún momento durante 44 minutos, eh. Así que es verdad que no voy con captura rápida, pero, oye, está muy bien, eh. ¿Cuántos polvos te lo haré farmeado, tío? Y hay ratos que no estamos ni con el último módulo. Partido de qué? De fútbol. Fútbol. De hecho, no sé cómo están en la clasificación, eh. A lo mejor es un partido que se juega en algo. Voy a ver la clasificación. Es que me va a salir otro, ya lo voy a ver. Me va a salir otro, eh. Me va a salir otro Cashflow, eh. Mira, de hecho... Uy, ¿qué es esto? Aquí. Aquí. ¡Guau! Hay tensión, eh. De equipo de pachanga. No, no, yo arbitro. Yo soy el malo para la gente. Soy el malo de la película. El segundo contra el séptimo. Tengo que ir a ver pero el segundo está con opciones de ascenso porque ascienden los dos primeros. Pero bueno, estaba a 10 puntos del tercero, eh. El segundo lo tiene bastante asegurado. De hecho, no sé cuántos partidos quedan de temporada. ¿Tendrá asegurada ya la posición? A Maura. Se viene Shiny. Es que creo que a este equipo ya lo arbitré y había alguien en el público que me reconoció. A uno de los dos equipos, vale. Quiero recordar. No, no quiero que se juegue nada ninguno de los dos. Tal vez el séptimo se juega un poquito más por el tema del descenso. Pero están algo lejos del descenso. ¿Mi cuenta secundaria te puedo poner un cebo? Pues bienvenido es Francisco, la verdad. Porque si pongo yo cinco cebos cada vez no me da la vida. Porque si pongo uno, dos. Vengan a farmear. Vengan a farmear todos los que quieran. Ánimo y suerte con el kiogre, César. Ánimo y suerte. Vale, ¿qué más tenemos? Un piquipec. Un piquipec ha salido. Qué random, ¿no? Ando por el centro de mi ciudad y... Mucho amaura salvaje. Sí, salen muchos. Salvaje sale mucho. Y bueno, y de módulo más o menos han salido bastantes amauras. La verdad, hemos pinchado bastantes amauras en el directo. Sí, la verdad es que está muy bien el spawn. Yo estoy muy contento con el spawn de este evento. Os lo digo. O sea, yo he farmeado muy a gusto esta mañana. Farmeado muy a gusto. Tuviste encantar en tu ordenador. Dios, Nicolás, no lo he entendido. Lo siento mucho. No, no he entendido de qué estabas hablando. Yo ya tengo kiogre 100 y soy level 32. Pues, enhorabuena por tu suerte, porque es algo difícil de tener. Es algo complicado de tener. Ojito, el modulito del Buki. Grande el Buki. A Maura. ¿Veis que es que va saliendo? XXL. Por un momento pensaba que era Shiny, tío. Me ha dado miedo el Buki. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Nada, no quiero que me salgan más Shinies hoy, ¿no? Ya ha salido un Shiny en el directo. Pero... A lo mejor sale otro. Hay que tener fe. Siempre fe. Siempre fe. Después de abrir regalos, David, estamos a un día de nivel 2. Poquito a poquito, Fonsi. Luego abro regalos, al final. Al final, miro de abrir regalos a todos. Oye, pues estamos ya full, ¿eh? Estamos ya full, ¿eh? ¿Cuánto he farmeado de polvetes, tío? Sí, claro, he gastado 30.000 de polvo estelar, ¿no? Para hacer lo del Palkia. ¿Te salió el cuarto? Sí, Aleix. Me ha salido otro Casfor en el directo. Me ha salido otro Casfor. Me ha salido otro Casfor, tío. O sea, increíble. Lo del Casfor está siendo increíble. ¿Cuánto rato lleva mi Blissey defendiendo? 19 horas. Si me queréis tirar el Blissey, ya lo podéis hacer, gente. Que así gano monedas. Si queréis tirar el gimnasio, adelante, por favor. Adelante. 50 monedas más. 50 monedas más. Yo no sé cómo la gente tiene problemas con los gimnasios. A mí me duran demasiadas horas los Pokémon siempre. Stunfish, no Shiny. Casi. Os dejo ocho horitas y ya lo pillaré mañana, si queréis. El gim. O lo pillo por la noche. Al menos os lleváis unas cuantas monedas, ¿no? Que son las 7. Si lo pillo a las 12. No sé si tenéis cinco horitas de monedas. Estoy intentando acordarme de ir pillando el gimnasio estos días. Porque como no quiero meterle más dinero al juego en una temporada, quiero... Quiero intentar pillar las 50 monedas aunque sea cada dos días, ¿sabes? Luego está la gente que spamea vallas doradas. A ver, yo lo entiendo si, yo qué sé, si acabas de poner el Pokémon o llevas una hora defender está guay. Si ya llevas ocho, mejor cobra la moneda. ¿Cómo llevas la experiencia para cuando saque más niveles? No lo miro. No tengo ni idea. Ahora lo miramos, si quieres. Ni idea, la verdad. La experiencia, ya sabéis que a mí me da igual. Vamos a chequear. Bueno, casual. Tengo 280 de XP. No sé cuánto haría falta para cuando saquen niveles. 280 millones, ¿no? Tenemos otro Cash for Shiny en 3 2 1 Por cierto, hoy he pillado 100% de Cash for Soleado y 100% de Helioptile de Helioptile Hoy entre Shinies y Cienes de verdad una locura, tío. Mañana, Leis, por cierto, si te vienes a las 9 en cuanto deje al Peke, si te vienes a las 9 hasta las 11 tengo. Tengo hasta las 11, ¿vale? Este es XL, tal vez me sirve. Voy a mirar las exhibiciones. Mira, rango 3. Aquí hay que mejorar. ¿Cómo me ganan aquí? ¿Cuál tengo que poner? Este, por ejemplo, ¿no? No, por favor. Este. Este es nuevo. David, esto es de 4 Shinies. 4 Shinies de Cash for Soleado. Aquí voy. ¡Ah! Ya sé qué sitio sé este. ¡Ja, ja! Primerito. Vale, y aquí voy segundo. Aquí voy a poner el XL que acabo de pillar. Vale. De momento voy primero en las 3, pero me van a acabar ganando en alguna, ¿eh? Me van a acabar ganando en alguna. Probablemente, ¿no? Probablemente, pero bueno. No vamos mal. Primero en las 3, de momento. A mí no me salen Pokémon potenciados por el clima. Hostia, pues es raro, ¿eh? Porque yo todo el rato tengo Pokémon con clima. Todo el rato. Y antes he jugado con otro clima y también. O sea, todo el tiempo habían Pokémon potenciados. Menos los módulos especiales que ahí pues salen más random. Pero si va salvaje lo que sale de spawn, sí. Derribado el Gym. Hostia, pues gracias, gente. 50 monedas, ¿no? Que habré cobrado. A ver, lo pone en en noticias. 50 moneditas. 50 Pokémon Pokémon y vamos. Bien. Gracias, gracias. Ganando un poquito de dineros. Ganando un poquito de dineros. Vale, pues os dejo ahí para que cobréis vosotros también. A lo mejor os tiro por la noche si me acuerdo, si no, mañana. Vale. Así que aprovechar y meteros 6 si queréis. Gracias a Estefan y disfrutamos. Venga. A que farméis monedas también. Oye, me está gustando este directo, ¿eh? Me está gustando este directo. Me falta un Shiny de Amaura. Y ya hoy, de verdad, ya está, ¿eh? Ya finiquito. ¿Cómo vas con la medalla de concursos? Pues me faltan 10 o así. Me faltan pocos. Mira, voy como tú, Rocío. 88, sí. Creo que algo así, ¿eh? Mejor tengo uno más que tú. Me lo voy a pillar el combi antes de que se vaya y ahora lo miramos. Creo que estoy si, si, si. O sé como tú o tengo uno o dos más. Sí, por ahí. Me quedan... Me quedaban 10 por ahí. Porque gané uno el otro día. El otro día gané uno. Y con ese uno, pues, a lo mejor subí a 89. A ver cuál era. Tiene que estar en dorada, ¿no? Corredor, corredor. A ver, no la tengo. Aquí. ¡94! ¡Uy! Me quedan solo 6. Me quedan solo 6. Bueno, pues como gané estas tres, me pongo a 97. Me pongo a tres más. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Bien, ¿eh? Pillaré el Pikachu más raro de la historia. Podré conseguir el Pikachu más raro de la historia. Es que el Pikachu ese se me hace tan extraño, tío. Oye, ¿dónde están los casfors de nieve? Ah, claro, que no sabes ahora. ¿Cuántas raids legendarias tienes hechas y huevos inclusionados? Rides legendarias voy a decir 3.000. 3.000. ¡6.000! Hostia, yo he pensado que me había quedado un poco corto solo. El doble. 6.000. Hoy va. Vale, huevos eclosionados 10.000, va. 10.000 son muchos, ¿no? 8.000. Huevos eclosionados 8.000. 8.000. Oye, ya tengo muchas medallas, ¿eh? Empieza a estar... Todo flama esto, ¿eh? ¿Están por orden? No, no. Ah, por orden al revés. 2017. 2017. Y la última es esta. Incursión de Rotom. Sí. Sino. Amante de las incursiones. Esto es del safari de Barcelona. El festival. El joen. Sí. ¿Esto qué es? Sevilla. ¡Sevilla! 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 Va al revés. Antes eran todos así de feos. Antes todos tenían la misma medallita fea. Ahora... Bueno, ahora a veces esta la ponen un par de veces, ¿no? Vale, sigamos pillando Castle Shiny. Es que va a salir otro. No veo venir. Abrir huevos es caro. 50 monedas por huevo. Bueno, a ver. Tienes la gratuita. Al igual que la de incursiones, ¿no? Pero sí, sí, nada. Los dineros gastados en las legendarias. Sí, sí. Las legendarias hay dinero invertido, ¿eh? En la raid legendaria... Hasta en la raid normal hay dinero invertido. Eh... Aquí. ¡Granme, Alberto! ¡Tres años el mes que viene! ¡Qué pedazo de loco, tío! ¿Pero qué haces llevando ya casi tres años? ¿Pero qué es esto? Muchas gracias, Alberto, tío. Muchas, muchas gracias. Oye, que barbaridad, ¿eh? De verdad. De verdad, he tenido una suerte, gente, estos años que no... Que no la he disfrutado lo suficiente la suerte que he tenido con vosotros estos años, ¿eh? O sea, increíble. Increíble. Increíble lo que hemos disfrutado estos siete años, ¿eh? ¡Casi ocho años ya! En septiembre serán ocho años. Siete años y medio. Vale. Eh... No sé cuál... Pío. Pío, este va. Voy a pinchar el otro rápido. Por si acaso. Por si acaso pido otro shine. Vale, no sé cuánto queda de directo porque llevamos ya una horita. Pero bueno. Como tenemos módulos, tenemos el incienso. Me puedo... Podemos estirar un poquito más, ¿no? Podría... Podría estar bien llegar a los... ¿Cuánto me queda de polvo estelar? Tres mil o cuatro mil más. O sea, estoy gastando... Hoy he gastado la habilidad del Palkia unas dos horas y media, a lo mejor. Más de dos horas de habilidad de Palkia. Y aún así he farmeado bastante polvo estelar hoy. Bastante, bastante polvo estelar. Venga, voy a alargarlo Palkia. Voy a alargarlo aquí veinte minutitos más. Veinte minutitos más. Lo malo son los caramelos, yo creo. No sé cuántos caramelos me quedan de Palkia. Debería ponérmelo de compañero. Tengo que evolucionar la cosa esta rápido, tío. Tengo que evolucionar al pan, eh. Los he visto en persona, ya, te he coincidido con ellos en persona en Londres. En Londres. Y en el evento que hicieron del escarapé púrpura, muy buen evento de Pokémon Company. La única vez que me han regalado un... Hostia, acabo de poner aquí un montón de módulos, ¿no? Ah, no, que se había bugueado. ¿Qué ha pasado? Fue Pokémon Company. Pokémon Go nunca me ha regalado nada. Pokémon Company, sí. Curioso. Curioso, la verdad. Siendo youtuber de Pokémon Go. Que Pokémon Company sí me regale alguna vez algunas cosas. Y... Y Pokémon Go 1. No pasa nada, Pokémon Go. Gracias por... Por estos siete años igualmente de juego. No pasa nada. Eh, vale. Likitung. El Buki. El Buki ha puesto módulos. Guillermo ha puesto módulo, ¿no? Estos se habían acabado. ¿Por qué hay uno mío? No ha acabado ese. Me salió Articuno y se fue, David. F. F. A mí... El zapdos del otro día, ya. Llevo ya un par de días que no me sale nada. Hoy me he puesto el diario. Pero bueno, me han salido casos y eso. Buenas tardes, Checo. ¿Cómo estás, Checo? ¿Tenemos amistad con suerte? Sí, la tenemos. Para gastar en Madrid, ¿no? Para gastar en Madrid, ¿no, Checo? Imagino que tú evidentemente vas. No sé qué día irás al... al safari en sí. Yo voy el domingo por la mañana, ¿vale? Para que nos veamos. Vente el domingo por la mañana a farmear. Vente el domingo por la mañana por allí y gastamos el trade. Tengo que gastar contigo, tengo que gastar con... ¿Quién más me lo dijo? Hay otra persona que tengo amistad con suerte que también lo tengo que gastar. Es que solo son seis especiales. Los especiales los gastaré solo con amistades con suerte. El resto, ya sabéis que todos los que quieran intercambio lo hacemos y de hecho os lo agradezco y por favor, si os tengo agregados, pedirme trade. Que me quiero llevar Pokémon de todos. Porque, por ejemplo, Compiz no tengo Pokémon tuyo, ¿no? No tengo Pokémon tuyo que yo recuerde. Porque en Sevilla no me guardé Pokémon. Tofolvo, Perona, Jenjen, Xplain, Aitor, Wildra, Pokejam, José, Marco Hospital, Prometidito, Chamo, Freddy, Toretto, Swagron, Solomán, Sampo, Marta, José, Sombra, Swagron, FNC, ¿sabes? No. Así que los que tengáis amistad conmigo, por favor, recordadme que tenemos que hacer un trade, ¿vale? Aunque sea de un Pokémon random que salga allí en esa fight. ¿Vienes por el día o te vas a quedar el fin de? La idea sería todo el fin de. Pero, no lo sé. Dependrá del trabajo que tenga. Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. La idea sería ir sábado y domingo. Que de hecho me he comprado para jugar el sábado también por la ciudad. Pero bueno, ya veremos. Si no a malas, el sábado por la tarde llegaría. O sea, el sábado por la tarde seguro. Seguro yo creo. Lo que no sé es si puedo llegar por la mañana y jugar todo el día por ahí y aprovechar más el sábado o si es llegar prácticamente por la noche. ¿Cuándo irás a Chile, David? Está difícil ir a Chile, gente. Está difícil. Ojalá, eh. Ojalá, pero pero está complicado. Ojalá, pero está complicado. ¿En qué partes de Madrid se podrá jugar el GoFest? No lo sé. Supongo que todo, todo Madrid, ¿no? En plan, abarcará muchas distancias, pero porque si no al menos el que tenga el ticket porque si no imagino que alrededor del parque ese seguro. Así que por ahí iré yo. Quedan 20 likes, gente. Va, que llegamos a 100. Va, que llegamos a 100. Y estamos a punto de llegar a los polvetes. Aunque, claro, he bajado de polvos por gastar la habilidad del la habilidad del pal que me ha hecho bajar polvos. Pero bueno, no pasa nada. Lo recuperaré. Lo recuperaré. ¿Todavía me dura el trozo estrella? Sí, un minutito me queda. Corramos. Corramos. Un minutito de trozo estrella. O sea, no sé qué me pasa hoy que me arden los ojos. O sea, lo de aquí, lo de las pupilas, los párpados, perdón, me queman, tío. No sé por qué. Me queman los párpados. Llevo todo el día que me queman los párpados. No en plan excesivo, pero... Pero sí, sí. Vale, prefiero pillar el snobber que me va a dar más polvetes. Hoy es mi cumpleaños. Lo estoy celebrando viendo tu directo. Todo el mundo a poner en el chat felicidades a Jared. Jared, muchísimas felicidades. Pásalo genial hoy, tío. Pásalo genial hoy, tío. Gracias por pasarte, tío. Pero pásalo genial. Yo estoy en 13 millones y eso que es una vida del Dialga. Ya, yo es que lo que más me preocupa es los caramelos. Pero bueno, tengo mucho caramelo raro. Mira, de momento tengo 126. Pero bueno, le meteré caramelos raros y ya está. Meteremos caramelos raros y listo. En toda la ciudad se supone y las horas específicas de tu pase en el parque del evento. Sí, sí. Yo eso lo tengo por la mañana. Checo, ¿tú vives muy lejos del parque o qué? Y lo más importante, tienes una habitación libre. Tienes una habitación libre, Checo. Tenemos que mirar... Tenemos que mirar apartamentos. Tenemos que mirar... Airbnb, como se llame que le dicen ahora. Ahora hay que mirar apartamentos y a ver con quién vamos al final. La idea es ir más aparte de Melo y Marc. Iremos alguno más. Vivo cerca de Atocha y El Retiro. Hostia, qué buena zona también. El parque ese está lejos. Sí, ¿verdad? Está a las afueras, ¿verdad? ¿Con coche crees que se podrá aparcar cerca de ese parque? ¿O es como cualquier otra zona de Madrid que es imposible? Es que como nunca he ido a Madrid... Es que no sé si al final iremos en tren, iremos en coche. Depende de los que vayamos. No lo sé. Porque al final me va a salir más caro en tren que con coche. Pero, claro, no es lo mismo el tiempo. Vas más rápido con tren y no es lo mismo luego aparcar ahí en el parque ese. También depende de... si vamos a un apartamento con o sin... que no creo que tenga... No creo que tenga parking. Los hoteles sí suelen tener, pero un apartamento... En coche sí. Hay mucho apartamento alrededor del parque. Sí. Uh, goz, ¿eh? Pues goz, 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 goz. Pues me lo planteo seriamente. O sea, pues sí que está a las afueras, ¿no? Dependerá de cuánta gente vaya ese día. Bueno, pero... Pero, aunque no esté en la entrada del parque, ¿sabes? Aunque esté a las afueras. Sí, esa es una zona en la que hay sitio. ¿Es zona blanca o es zona de pago? También te digo. Porque si me cuesta aparcar en el coche... Claro, también... Todo cuenta. Todo cuenta, ¿eh? En Sevilla aparcabas en el parking del parque y era gratis. En Sevilla fue muy fácil con el coche, la verdad. Se puede el propio parque, tiene aparcamientos y cerca hay un corte inglés. No hay parquímetros, está afuera de la zona. Uh, vale, Lara. Guau, pues qué bien, tú. Pues qué bien. O sea, sí que está a las afueras. A ver, ¿cómo se llama el parque? Voy a mirar el maps, a ver esto, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba ese parque? A ver, Madrid. Aquí está Madrid. Tía, casa de campo es enorme, ¿no? Madre mía, chico. Monclo, aquí. Parque a Juan Carlos I. Juan Carlos I. Parque. Carlos. Vale, ya veo dónde está. ¡Hola! Así que es grande, está guapo. Está en Barajas, ¿no? Al lado de Barajas. Claro, y los parkings, ¿dónde están entonces? Bueno, todas las calles de alrededor, ¿no? La zona de Feria Madrid. Hay un Burger King por ahí al lado. O sea, hay un centro comercial, ¿no? Pabellón, pabellón. No, no es un centro comercial, es como una zona de... Uy. ¿Qué es esto? Sí, está cerca del aeropuerto. Está, pues el que vaya en avión le he pillado bastante bien, ¿no? Aquí hay un Mercadona. Vale, veo que hay paradas. Hay metro, por cierto, hay al lado, si no. Estoy viendo aquí una parada, creo que es de metro, de Feria Madrid, se llama la parada, ¿no? Es que para luego ir a ver Madrid, ¿sabes? Para luego ir al centro. Bueno, pues el parque está guapo, al menos así desde... desde el Maps. Sí, hay metro. pues guay. O sea, que por la zona este es decir, se puede aparcar, ¿no? Claro, yo tengo entrada norte. Yo tengo entrada norte. Claro, gente, mirad, este, 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 uy. Este es el parque. Claro, si yo entro por entrada norte, ¿qué será? ¿Por aquí la entrada? Por el lado de... De aquí arriba. ¿Será por aquí la entrada? Esa es la entrada norte. Entrada sur, ¿será mejor por aquí? ¿Algún lado de estos, ¿no? Y entrada norte por aquí, ¿o qué? Porque no creo que sea aquí en mitad de la autovía esta. Será por este lado de aquí, imagino, ¿no? Aunque luego, ¿qué más da la entrada sur o norte? Te habilitará todo y puedas entrar a jugar, ¿no? O sea, aunque yo en la entrada tenga entrada norte, puedo entrar por donde me dé la gana al parque, ¿no? O sea, no creo que realmente sea importante, ¿no? Es estilo parque de Sevilla. No hay tanta sombra, por desgracia, pero bueno, tiene sus cenas de árboles. Vale. Eh... ¿Más caso? Que no me sale a mí aquí un pedazo de... Eh, ¿puedo poner, de hecho, aquí el muñequito para ver el parque? Sí. Uh, 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 a ver. Puma. ¿Qué es esto? Hay un túnel. Ah, que hay un túnel que pasa por debajo. M12. Que hay un pedazo de túnel que pasa por debajo. Vale. Así está el parque, gente. Este es el parque. Bueno, está bien, hay arbolitos. Se parece al de Barcelona también. Un laguito... Está bien, ¿no? Claro, en Sevilla daba igual por donde entrabas. No, no sé... No sé aquí si realmente va a importar algo, ¿sabes? Claro, sí que está vallado el parque, eh. O sea, el parque está vallado de narices, eh. Mirad aquí. Las afueras del parque está súper vallado. O sea, tiene un par de entradas y ya el parque. Estoy buscando a ver si se ve la entrada por algún punto. es el lago muchos lotas. Muchos lotas, ¿no? Vale, sigamos aprovechando el spam, por cierto. Claro, yo por aquí no veo sitio para aparcar. Ah, mira, aquí. Ah, mira, aquí. Mirad, esto es el parque que no sé dónde está la entrada pero todo esto es zona blanca. Aunque veo que está lleno de coches, eh. Pero vaya, que es zona blanca. Mira, este está subido encima de la acera. Todo esto es zona blanca. Interesante. Interesante cuanto menos. Voy a irme al otro lado. A la otra punta. Buah, aquí ya es zona zona que no hay parking, eh. Pues no veo el parking, pero... Hay zona de golf. No tenía el parque este, ¿no? Vaya locos, tío. Hay mucho aparcamiento porque tiene mucho edificio de oficinas. Claro, y si entro por abajo de todo y si entras por aquí abajo del todo por esta zona de aquí ¿se podrá? O será más esta zona. Claro, es que veo esta redonda y tiene pinta de que el evento como que lo centrarán aquí, ¿no? Pero, claro, puedes entrar desde aquí abajo, imagino. Es que es grande de narices esto, eh. Es grande de narices esto. Amauras. A mí me da algo con Amaura hoy. A mí me da algo con Amaura hoy. Vale, y esto de aquí, entonces, ¿dónde está el metro? ¿Qué es un centro comercial? Un pabellón este. ¿Qué más? David, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí cotilleando la zona de donde se va a hacer el GoFest. A ver... A ver qué había por aquí. A ver qué había por aquí. Estoy viendo que sí que hay un centro comercial, ¿no? O es... ¿O qué es esto? ¿Esto es un aeropuerto? ¿Esto es un aeropuerto? ¿Una estación de qué? ¡La casa de las carcasas! Es que he visto que había Burger King. He pinchado. No, creo que me ha movido esto a otro sitio. Se me ha movido de sitio, creo. A ver. Yo había puesto esto aquí. Nada, nada. Se me ha ido a otro sitio. Se me ha ido a otro sitio. Se le ha ido a la cabeza. Se le ha ido a la cabeza a esto. No sé por qué se ha ido para allá. O sea, en el Maps lo veo lleno de coches. No, se me había ido al aeropuerto. No sé por qué el Maps de golpe. No sé dónde se ha ido al aeropuerto. Ay, 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 ay. También lo bueno es que con metro se llega fácil. Así que está bastante bien. Bueno, estoy viendo más calles alrededor que tienen zona blanca. Lo malo es lo de la entrada a norte que me raya un poco. Pero bueno. Creo que tardaremos una hora en entrar a este sitio. De lo grande que es el parque habrá que rodearlo y tardaré una hora en entrar al parque. Charo, estoy viendo. Bueno. Dejemos de mirar esto. Ya lo volveré a mirar cuando tenga que pillarme algún apartamento o algo. Gente, ¿cuánto me queda de incienso? Me quedan 10 minutos probablemente de módulos también por ahí, ¿no? De los que habéis puesto últimos. Veo pocas misiones de Cashford. ¿O soy yo que veo más de polvos y paras? Sí, no hay muchas de Cashford, ¿eh? Hay, pero no hay excesivas. Hay poquitas, hay poquitas, Jorge. Sí, sí. Yo que he hecho bastantes, hay pocas. Será nuestro tercer intercambio Lucky. A la tercera va la vencida, David. Ojalá, chico. Hoy he gastado un Lucky que me ha salido horrible. Al menos a Roley que le ha salido bastante decente. Mañana gasto otro Lucky y no sé si te gastaré otro Lucky sábado o domingo. O sea que... A ver cómo salen esta semana. A ver cómo salen esta semana. Está una cosa difícil. Los Lucky últimamente me salen malísimos, ¿eh? Vale. Vale... Quiero un último Amaura con estrellas. Solo pido eso. Un último Amaura con estrellas. David, tengo dos Ibis 100. ¿Qué me recomiendas? Silvion y Umbreon supongo yo. Es que el Umbreon para la Ultra... Silvion... Ah, es que no sé si lo vas a usar pero igualmente. El Silvion mola, la verdad. Estéticamente mola. No es mal atacante. Está bien como atacante de hada. El Silvion se pesgó. Venga, vamos a ver qué sale en lo que queda de rato. Voy a pillar más Pokémitos que tengo guardados que tengo bastante cosa. Gente, se acaba el directo en breve, en 10 minutitos. A ver si sacamos algún Shiny más que hemos sacado uno ya en el directo. Pero ha sido el Pokémon que he sacado hoy ya mil veces que es el Cast for Soleado que no sé por qué hay tanto clima soleado cuando estaba nublado cuando he venido con Marca a casa. Pero nublado literal. Pero bueno, lo que hay. A ver si hay suerte y yo qué sé y sale clima de lluvia mañana por la tarde-noche y podemos intentar sacar el lluvia también que ya tengo uno pero para intercambiarse pues buen tráver. Vale, ya he recuperado los polvos que había gastado en lo del Palkia y ahora estoy farmeando de más, creo. Pero bueno, quieras que no se nota el doble de polvo estelar. Pero ya he farmeado más de lo que he gastado y todavía me quedan seis minutos. Va, no está mal. Ahora vamos un poquito más lentos pero está bien. Después tendrás que caminar como loco. ¿El qué celeste? Bueno, hoy he hecho bastante. Hoy he farmeado bastante y he farmeado mucho polvo. De hecho, llevo 700.000 de polvo estelar ¿en cuántos días? Hace nada tenía cuatro millones. Menos de cuatro millones. O sea, he farmeado un montón realmente. No lo leíste pero saqué tercer shiny del directo. Oye, Estefan, venirte a farmear a mi casa te está dando mucho. Te está dando mucho. Barba negra, ¿no? Has visto la figura nueva, ¿eh? La has visto, ¿eh? La has visto, ¿eh? Has visto a barba negra Goz, ¿eh? Barba negra Goz. La nueva figura. La verdad es que lo de las capas de One Piece me flipa. con las pistolitas la pada está bien, la verdad. Está muy bien hecho. Evidentemente, en cámara no se aprecia todos los detalles como las arruguitas de la barriga en el cuerpo y eso. Vale, lo tiene marcados todas las arruguitas, la barba, etcétera. Las perlitas. Están muy chulos, la verdad. De tamaño, ya sabéis que son todos a escala. Entonces, pues el tamaño que le da el toque imagino que estará bien. Imagino que estará bien Jinbe un poquito más grande. Y... ¿Y el siguiente? ¿Cuál era el siguiente? La siguiente creo que es más pequeñita pero también estaba Oz. A ver. Sí, efectivamente, Saúl. Las bases son horribles. Las bases las odio con mi alma. ¿Tú lo has intentado arreglar las bases con algo? ¿Por casualidad? Porque yo he dado las bases lo de las bases es horrible. Lo odio, tío. Lo de las bases lo odio. El resto sí, la verdad es que el resto de las figuras están bastante bien. Vale, la siguiente figura que me toca es... Luffy Petit. En plan, el cabezoncito. Ah, estas no me molan tanto. Luego viene Arlong, que Arlong sí que va a molar. Y luego viene Sabo, que no tenía Sabo todavía y también va a molar bastante. Nada, luego están bien casi todas. Luego viene Jeff, Kinemon, Sengoku. Sengoku mola, Sengoku tengo el sitio aquí. Sengoku va aquí. Sengoku va aquí en medio. Pero al final no me va ni a caber, qué barbaridad de cantidad, tío. Amaura, no Shiny. Las de Petit esas me dan un poquito de rabia, la verdad. No, intento apoyarlas en un lugar mejor o entre ellas, incluso algunas mejor sin base. Sí, entre ellas yo también tengo algunas puestas. Tengo puesto, por ejemplo, al... al... al espadachín, al ojo de halcón, lo tengo justo detrás de Baggy, porque está apoyado en Baggy, que Baggy por suerte se aguanta bastante bien. Luego, Chopper, lo tengo apoyado en Jinbe, porque si no, no se aguanta el Choppercito. Amaura. Luego, el Luffy de la esquina, lo tengo apoyado en la esquina. La... se me ha olvidado el nombre. Una de las chicas también está apoyada. El... el que está justo aquí, que ni se ve, es porque está apoyado también en el armario. Sí, hay 4 o 5 que... Garp, Garp que está aquí, también está apoyado. Si no, no se aguanta. Brock, creo que también está apoyado ahí atrás. Nami está apoyado en Frankie. El tema de las bases es horrible, eh. Yo es que no sé si meterme ahí una base a hacer con plastelina de punta a punta y meterlos dentro, pero es que la plastelina no va a aguantar tampoco. Porque algunos pesan mucho. Algunos pesan mucho. Oye, ya se acaba esto, ¿no? Ya ha quedado muy poco, gente. Al final nos hemos llevado un Shiny, que está bien. Al final nos hemos llevado un buen Shiny. He farmeado más por el costelar del que he gastado. Not bad. Not bad. Gente, me queda menos de 10 likes. Bah, que no queda nada. Menos de 10 likes. Me queda un minuto de habilidad de Palkia. Archen. Mañana ya has dicho que habrá directo más tarde, ¿vale? Mañana el directo será más tarde y a ver qué tal. ¿Podrías crear bases con impresoras 3D? Sí, pero ¿cómo lo diseñas? O sea, entiendo por dónde vas, ¿eh? Y mi primo tiene impresora 3D, pero le doy la figura y él lo escanea. ¿Eso lo puede hacer? Podría preguntarle. No lo sé. Me molaría base así más... Estaría bien alguna base para algunos. Que más o menos los aguanto, pero... También en cuanto se cae 1, se caen 3. En cuanto se cae 1, se caen 3. También pasa mucho. En la red seguro que hay. No creas, ¿eh? Yo estoy buscando un montón... Un montón en la red para un Scyzor y nada de nada, tío. Pero bueno. De momento no creo que lo toque, que de momento se siguen aguantando. Lo que me gustaría es cuando tenga la colección completa, pero todavía quedan dos años para eso, meterme un... un cristal ahí para que ya no se llenen tanto de polvo y para que se queden ahí más pegaditas, que nadie pueda... Que no venga un amigo de Marco o no sé qué, le dé a uno y ya se me caigan todos, ¿sabes? Si no se... Si no se tocan... No creo que se caigan. Si las tengo bien colocadas, no. El problema es que creo que no me van a caber todas en ese hueco donde las tengo ahora mismo. Porque pensar que ahora mismo tengo exactamente la mitad de las figuras y no están todas aquí, que en el salón tengo otra vitrina con unas cuantas. Entonces no sé cómo lo haré, cómo las voy a colocar. Bendito problema, también os digo, están guapísimas y tengo un montón, pero... Pero no lo sé. Mejor no pensar en cuánto dinero hay ahí. Mejor no pensarlo. Necesito un trabajo para comprar más figuras de guapís. Vale, se me acabó la habilidad del Palkia. No la voy a volver a tirar porque tampoco estamos aprovechando el módulo de arriba. Así que en cuanto acabe el incienso y acaben ya los módulos que quedan, terminamos. 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 De verdad, me encanta el polvo estelar que... ¡Ojo! Amaura. ¿Cuántos Amauras habré pinchado hoy? ¿200 Amauras habré pinchado hoy? Mañana otros 200 y sale el Shine. Mañana otros 200 y sale el Shine, gente. Va, 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 va. Va, 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 va. Se confía, por favor. Bueno, haría una Amaura antes de irnos. Gente, ¿alguno ha sacado Shiny de Casford de investigaciones de campo? ¿Qué tal os ha ido con las investigaciones de campo? Yo mañana voy a buscar a saco el nevado de investigación. Pasa que son muy difíciles de encontrar. Muy difíciles. Salen muy pocas, tío. ¿Viste que el próximo evento traerá Zorua? ¿Vas a volver a buscar el Shiny? Sí. Ya podéis guardar módulos. Ya podéis guardar módulos. ¡Ah, bueno! Claro. No sé... Claro, claro, claro. Se me había olvidado el detalle... Claro. Bueno, ya veremos. Ya veremos si puedo buscarlo o no. Ya veremos lo que pasa y lo que no pasa. Pero sí, me apetece mucho ese evento, la verdad. Era el evento del Zarude. 21 de marzo, ¿no? A ver... No, sí. Zorua. Los Flabebes. No, a ver. Veremos, 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 veremos. Yo os digo que... Disfrutemos esta semana. Disfrutemos esta semana que la que viene no sé lo que va a pasar. Que tengo ofertas y ya no sé lo que vamos a poder hacer de directos. Todo se puede terminar. Vale, Jinx. Jinx puede salir Shiny, ¿verdad? Jinx puede salir Shiny al igual que Magmar y Electabooth o Jinx no. Yo creo que sí, ¿no? Al igual que el... Al igual que... Sudogudo, que también puede salir Shiny. Maintain puede salir Shiny. Hay muchos que tienen Baby, el Snorlax, que puede salir Shiny. La gran mayoría. Sí, hace rato. Sí, sí, ya lo sé. Por eso decía. Nunca me ha salido Jinx como tal. Creo que lo evolucioné siempre. De Smucho. Porque me han salido muchos Smuchos. Me han salido muchos Smuchos. A mí me salió el otro día. Hostia, pues a mí no me salió nunca. Quedan 3 likes para los 100. Gente, va. Vámonos con 100 likes. Va, esta semana apoyen el canal esta semana, gente. Apoyen el canal esta semana. Por favor, lo pido. Apoyen esta semana. Vayámonos con buenas sensaciones. Mañana a ver si puedo farmear un día más. Y viernes, sábado, Community Day y domingo, Raid Day. Que también haremos en directo unas cuantas raids del Raid Day, ¿vale? No todas, porque voy a estar farmeando por aquí, por la calle. Las raids y luego vendré y haremos... Ahí está, los 100 likes. Muchas gracias, gente. Y luego haremos alguna raids en directo. No sé si 2, 3, 4, pero algunos... Algunos haremos en directo, ¿vale? A ver cómo salen. Los Kyogres. Los Kyogres. A lo mejor no puedo hacer la de Groudon. La del sábado que viene puede que no la pueda hacer. Y es la que más me interesaba, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. ¡Voltor! ¡Casi! Vale, debería tirar Super Balls porque tengo un montón y Pokeballs pocas. De tanto que he farmeado con la pulsera hoy, he quedado casi sin Pokeballs, ¿eh? Lo cual se agradece porque luego las estoy tirando. Prefiero que me falten hasta tirándolas. Todavía estoy con los Skarborys. Tengo un montón de Casfords que quiero pillar porque no sé si hay algún 100% de misión. Pero hay un montón de morralla todavía. Bueno, a ver, Skarborys nos morralla. Pero hay mucha cosita por aquí en medio. ¡A Maura! Solo una. Solo quiero una Maura. Una Maura. No me hace falta dos. Una. Una Maura. Una Maura, por favor. Se lo pido una Maura, tío. Con una Maura soy feliz. Para una hora y media de directito. Buen directito. Buen directito. ¿A Maura? No creo, ¿no? El último a Maura. Gente, poner nombres en el chat que hablo regalos. En lo que acabamos ya del farmeo hablo regalitos que no se me olvide. No quiero que se me olvide abrir regalitos. Porque ya los módulos yo creo que les queda poquitito. Mankey monete. Vale, manquisito. Salido un mono. Me llega a salir el mono justo después de que no me salga la Maura. No sé si reír o llorar. No sé si reír o llorar, la verdad. Enviamos regalito. Mar, como nos salga ahora, ¿qué hacemos mañana? Mañana. ¡Uy! 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 Ahora ya está bien, pero... Ahora ya está bien, pero... Mañana no sé cuándo voy a poder salir. Igualmente tú avísame, porque tengo una llamada importante y luego vienen a... cambiar a los filtros de la máquina del agua. Pero bueno, tú... Tú avísame cuando vengáis. Y... Y yo bajo cuando pueda. Nazan, ¿te tengo? Sí, te tengo. ¡Un Hopi! ¿Por qué no se han salido cosas del evento ahora? ¿Salió el mono? Ah, bueno, por el Cebo, tal vez. ¡Papapam! Por el modulito, tal vez, ¿no? ¡Cashford! No sé, Dani. Tenemos dos días hasta las 5. Ah, bueno, igualmente también está por la tarde, ¿no? Vale, vale. Nada, pero... Entre las 11 y las 12 voy a tener un hueco seguro. Si estáis por aquí o entre las 12 y la 1 también. Si cuando estáis por aquí cotillando el laguito seguro que tengo un momento para bajar. Si vieras mi calendario mi Google Calendar fliparías el día de mañana. El día de mañana no tiene sentido. ¡David, vi que nos convertimos amigos con suerte! A saber que el día se reclaman saludos. ¡Sí, Ricardo! Sacamos amistad, tío. Algún día, Ricardo. Con fe. Con fe sacarán amistades con suerte a distancia, ¿no? Con fe va a pasar. Si quieres algo de Londres me avisas. Como nos ponen... Centro Pokémon. ¡Ah, claro! Que vas al regional, ¿no? Que vas al regional. Claro, claro. Ahí al... Sí. No, regional no. ¿Cómo se llama? Internacional. El internacional, es cierto. No sé qué cosas hay ahí. No te rayes, chico. No quiero gastar... No quiero gastar dineros. Hostia, pero va a estar guapo, ¿eh? Va a estar guapo, tío. Qué envidia me das. Mirá que quería intentar ir, pero ahora... Pero na, na, na. Ya. Bastante que vamos a Madrid. Bastante, bastante, bastante que vamos a Madrid. Pero pásatelo bien, tío. Disfrútalo. Y... Y saca fotos. Saca fotos para verlo. Vale, voy a pegar alguna más de misión. Pero creo que ya se termina esto, ¿no? El incienso se me ha terminado, creo ya. Este directo sí que está durando, David. Bueno, a ver, tampoco mucho, pero está bien. Últimamente estaban siendo cortos. Eso sí que es cierto. A ver mañana si podemos estar otra vez un rato. Y el sábado estaremos las tres horas del community. No creo que salga. Yo tampoco quiero gastar, pero llegas ahí y no lo puedes evitar. Ya, ya. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Es como lo de las figuras. Empecé la colección y ahora ya me llama al del kiosco. David, ha llegado la figura. Y es como, bueno, pues tendré que... Tendré que ir a pillar la figura, ¿no? Tendré que ir a pillar la figura. Una vez que empecé la colección ya no puedo parar. Así que ese es mi gasto del mes. La colección de One Piece. Más lo puedo gastar. Más lo puedo gastar. Están guapísimas, la verdad. Vale, ¿qué más tengo guardado? ¿Tengo ya Cash Force? Todavía no tengo los Cash Force, tío. Es que he pillado pocos Pokémon de misión. Mucha Amaura, nada de Shiny. Igual que yo, Jorge. Hoy pillan muchos Amauras. De momento ninguno de Shiny. Mañana saldrá. Si no es hoy, es mañana. Si no es hoy, sale mañana la Amaura. No pasa nada. Pero una Amaura hay que sacar. Una Amaura tiene que salir. Una Amaura tiene que salir. Vale. ¿Sale algo más de los módulos? Están siendo un poquito lentos ahora. Si no, está que ahora estamos con tres, ¿eh? Y no con cinco. Pero no pongáis más, que yo me voy. ¡Me voy! ¡Me voy en breves! No queda nadie para abrir regalo, ¿verdad? Para enviar o abrir regalo no queda nadie, ¿no? ¡Goldak! Oye, pues está bien. Está bien. ¿Creéis que sacaremos un Shundo en casa? El último Community sacamos un 100% en casa. Podríamos ver a sacarlo. De hecho, voy a mirar si tengo... ¿Cómo se llamaba? Se me olvida el nombre, tío. Me lo puedo creer. Se me olvida el nombre del inicial de Fog. Se me olvida el nombre del inicial de Fog. ¿Cómo se llamaba? Me estaba acordando de Tepic. Digo, es el siguiente. Litten. Gracias. Me lo he olvidado por completo. Vale, tengo 100. Digo, no sé si tengo 100% o no. Sí, tengo 100 de Litten. Vale, el 100% no me preocupa. Así será un Shiny bueno para PvP y ya está. Se acabaron los módulos. Vale, tengo pase gratis para gastar en un Tiranita. ¿Me queda? Si alguien quiere Mega Tiranitar, que lo ponga el nombre en el chat. Pero creo que no tengo pases, ¿eh? Ahora lo tenemos. No, remoto no. Remoto no. A ver, no me quiero ir lejos. ¡Ja! Oye. Oye. ¡Ah! A ver. Volvamos, 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 volvamos. Volvamos. Sí, tengo pase gratis. Me damos. Pase gratis. ¿Alguien quiere Mega Tiranitar? ¿Alguien me ayuda? Oye, pues bien. Yo. Vale, chicos, te invito. Te invito. Fenomenal, vaya. Ahí va. Vale, pondremos primero la Mega, ¿no? Pondremos la Mega primera. Ah, mira, Steph, claro, Steph se ha metido. Nadie más, ¿no? Si no hay nadie más, le damos al listo. Y acabamos antes. Pam, pam, pam. Venga, vale, damos. Vamos a darle caña. Yo solo hice una raid de Tapu Koko. La hice ayer, salió 100. ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad, tú! Ojalá me pasaran a mí esas cosas. Nada, hice una raid 100. Bueno, me pasó con el Mewtwo, ¿no? Armadura. El primero me salió 100. Es lo único que me ha pasado. El único legendario con el que me ha pasado eso. De a la primera raid, el 100. Me fui con la armadura. Literal, la primera de todas. Estuvo muy bien. No se me va a olvidar nunca eso. No se me va a olvidar nunca eso, la verdad. Vamos a reventar a un Tiranitar. A ver cómo sale. La verdad que lo roto que está. Que te dieron un Tiranitar. Directamente. Poco se habla, ¿eh? En su día. Lo roto que habría estado. Que directamente te dieron un Tiranitar. Es que no tener buenos Pokémon para atacar. Es porque no... Bueno, también, claro. Si estás solo, difícil tirarlo, ¿no? Pero vaya. Tiranitar. Ya tienes un U bueno. Para atacar de roca. Y para atacar de siniestro. Luego te haces la siguiente Mega. El que sea. Es que al final... Ahora con las Megas. No solo los legendarios. Te chetas facilísimo. Oye, está costando más de tirar de lo que pensaba. Es que tiene 52.000 de poder de combate. Es que es como el legendario, ¿no? El Tiranitar. Para tirar. Suerte que tiene doble debilidad, pero... En verdad está tocho, ¿eh? Y está muy guapo estéticamente. El Mega Tiranitar. Gente, por cierto. Hablando de Megas. Hay mucha gente haciendo sus teorías de que saldrán nuevas Megas. En el juego nuevo de 2025. En leyendas de... Zeta. Leyendas a Zeta. ¿Queréis que saldrán Megas nuevas? Estaría guapo, ¿eh? Tener más Megas en Pokémon GO también estaría bien. Megas nuevas molaría, ¿eh? Aparte de que también se rumorea lo de la forma de origen de Ibelta Licherneas. Eso me flipa... ¡Bof! Lo que me flipa eso. ¡Bof! ¡Bof! Forma origen de Ibelta Licherneas. Ojalá, chaval. Sería increíble. Sería increíble. También me apetece alguna Mega aquí otra nueva, pero... ¡Bof! 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 Vale, mitad de tiempo le hemos tirado en T3. Es decir, entre 2 caería. No es tan difícil tampoco. También se rumorea otras formas de Cigarde. Sí, pero es que ya tiene muchas formas Cigarde, ¿eh? Yo eso lo veo difícil, la verdad. Una forma 75% tal vez. Porque hay una 10%... No, bueno. 0, 10, 50, 100. Tal vez una 75. Una forma nueva ahí entre medias. No lo sé. Vuelve complicado, pero... ¿Tiranitar Shiny? No. Nothing. ¿Cuál es el 100? Este es malo, ¿no? Me suena a malo este. No sé por qué. Yo prefiero un nivel tal y un Cherneas forma origen... Que un más formas de Cigarde. Yo. Yo. A mi persona. Yo lo prefiero. Oye, no se va a atrapar. No se va a atrapar mi pan al Tiranitar. Me ha dado pocas bolas, ¿eh? Vamos a hacerle excelente. No vaya a que se vaya a escapar. Y se hace por c... Oye, Tiranitar. Oye. Deja de trolear. Deja el trolling. Gente. Gente. Nos vemos. A lo mejor mañana más tarde. O si no, ya nos vemos para el Community del sábado, ¿vale? O nos vemos mañana cuando pueda. O si no, nos vemos para el Community del sábado. Así que gracias a todos por el directo de hoy. Me ha pasado genial. Disfrutemos de lo que queda de semana. Tiranitar nada. Y nos vemos mañana. Chao, chao.